muy buenos días ahorita estamos en un en un show cual vamos a lavar el camión ya porque hace mucho que no lo hemos lavado y cuánto nos va a durar no sé porque aquí en la troqueada les digo que que se nos dura mucho especialmente si vamos a los tipo ya que están todos enlodados más y luego más ahorita que estar viviendo casi todos los días por eso no la ve porque estaba viendo todos los días y después de que de que servía de que lo lavaba les iban morado de volada ahora que está medio bonito afuera vamos a lavarlo casi toda la semana va a estar bonito sólo durará que un poquito al menos como digo si nos mandan a los días a los tipos ahí a las enlodadas pues yo creo que vamos a hacer como la irlanda y vamos a manejarle como a dos millas por ahora para que no se nos echar pie y te dije les enseño cómo está demogroso el camión de adentro y de afuera el piso está todo todo polvoso todo cochino pero mientras ahorita que estoy esperando estoy está uno frente de mí y lo sigo yo lo que estamos esperando ahí a que nos nos atiendan a que nos laven el camión pues vamos a limpiar el piso y vamos a limpiar aquí adentro para que se mire bien bien miren ahorita la vamos a estar una pasadita con con la maquina con la pistolilla y luego con el con el cepillo también de una vez no pero si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Con esta me despido Ya se las saben Siempre para adelante Y que Dios me los bendiga